Este documento es el resultado de un proyecto en el que han participado 18 organizaciones de diferentes países. Un intercambio de estrategias educativas que tiene como fin aplicar métodos creativos que fomenten la madurez y el aprendizaje de los menores con necesidades especiales. Hay un apartado específico de arteterapia que me parece las técnicas más novedosas y las más llamativas a la hora de trabajar con estos niños y que se están utilizando en nuestras aulas y que esa puesta en común sin duda ha enriquecido porque siempre el trabajo en red, el trabajo en común con otros centros, no solo de la región sino también, insisto, de otros países, pues les ha permitido a todos enriquecerse. La guía se divide en tres ejes, comprensión del desarrollo emocional, implementación de la creatividad y arteterapia en el medio escolar. Se han editado 350 ejemplares que se distribuirán ahora por todos los centros educativos de la región. Hoy se han presentado en el Colegio Santísimo Cristo de la Misericordia de Murcia. Aquí los niños vienen a que se les enseñe y a aprender. Es un centro educativo. A veces se tiene la idea de que por ser específico es otra cosa. Aquí todos aprenden y todos tienen su proceso educativo y tienen su PTI y todos están atendidos con la máxima garantía de calidad. La región de Murcia es la cuarta comunidad con mejor índice de integración. Más del 92% de alumnos con necesidades especiales se encuentran escolarizados en aulas ordinarias. Es sacar lo más relevante o aquello que es estar inmersos en un sistema que para sus hijos y sus hijas...